¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día pues que es domingo, la verdad no pensaba en grabar, pero como llegué a casa temprano, pues decidí hacerles un video sobre los regalitos de mi bebé, ya que me habían estado pidiendo muchísimo sobre los regalitos y algunas cositas que tengo para el bebé. Este, ya luego les voy a estar mostrando cómo es que he acomodado el pequeño espacio del bebé. Este, todavía no nace, pero faltan ya supuestamente hasta la etapa final, faltan unos 26 días, pero no sé si llegaría hasta esos 26 días, la verdad, así que espero que les guste el video, chicas. Acá tengo esta caja que está llena de puros regalitos, así que espero que les guste. No tengo específicamente los nombres exactos quienes me lo dieron en el baby shower, aparte otros regalitos, pero igual se los voy a enseñar. Así que, después de grabar este video, pues voy a guardar todas las cosas en los cajones y eso, y ya luego les voy a enseñar la maleta del bebé que le estoy arreglando para, ya bueno, ya casi hasta allá, este, les voy a hacer el video emocional de la pañalera. Así que, bueno, chicas, estoy un poquito cansadita, pero igual quise hacer este video para ustedes antes de que llegue la hora y Dios no tenga nada que otra cosa que hacer. Así que comenzamos a hacerlo un poquito rápido. No sé de quién es esta bolsa, pero igual podemos estar, este, sacando aquí, ¿ok? Bueno. Una de estas es esta rotita. Bueno, vamos a alejar un poquito más la cámara para que se pueda verlo acá de la bolsa. Ya lo voy a arreglar. A ver. Es este. Para taparle los piecitos. Es de Mickey Mouse. Ahí está. Bueno, lo bueno es que vienen con sus ganchitos porque de esa manera pues lo puedo colgar, la verdad, se me hace muy práctico. Acá tenemos una almohadita que es así de carrito. Acá tenemos, creo que este me lo regaló mi mamá, creo, si no me equivoco. Es un conjuntito de Perú. Es un conjuntito de Perú. Ahí está. Está cerradito, no lo he sacado todavía, pero lo voy a sacar de acá para poderlo guardar en el cajón. Porque ya le compré esto también en su cajonera. Es sencillito en su cajonera, pero igual le quise comprar. Esa también me regaló mi mamá. Es un... Mi mamá no creo, no me acuerdo. Este es un talco, creo que no sé si fue mi mamá, no me acuerdo. Es un talco grandecito. Y huele súper rico. Acá tengo unos... Son unos roponcitos. Por ejemplo, en esta bolsa te vienen cinco prendas, tres politos y dos enterizos. Y aquí es de la talla 50-60. Pues 50-60 es para la talla más chiquitita para los bebecitos recién nacidos. Así que esas de acá vienen varios. Y son muy útiles porque la verdad, pues ustedes saben, de chiquititos gastan bastante ropa. Porque la verdad, a la hora que uno lo carga o hacen su popó, pues se ensucian bien rápido. Tengo otro. Lo voy a sacar una vez de las bolsas. Este es mi mamá. Mi mamá me regaló un guairuro. Este se llama guairuro. Esta piedrita que está acá es que es roja y negra. Esto es como para cura. Este para... Como que el mal de ojo, ustedes saben, que a veces una persona tiene la vista muy fuerte. Y los puede ojear. No sé cómo ustedes lo entiendan. No sé. Este de aquí se le pone en la manito al bebé. Una cintita roja para el mal de ojo. También me dio este conjuntito de Superman. Ahí está. Es súper bonito. Su pantalón. Su body. Y un baberito de Superman. Está súper bonito. Miren, qué curioso. Bueno, la verdad, no sé. Yo no sé cuál sea mi reacción, de verdad, al ver a mi bebé. Porque, no sé, estoy súper emocionada y nerviosa porque me faltan muy pocos días. Otro regalito. Me gustó la envoltura. Se ve súper bonita. Y ya, la verdad, no quise romper la envoltura. Y solamente le hice un agujerito por acá. Pero, vamos a tener que abrirlo. Escuchan un poquito de ruido. Es porque tengo acá las chukis. También la tengo aquí a Brianna. Aquí está este jugando con sus primas. Este de acá, este, son dos bodys. Que vienen en esa bolsita. De manga larga. Son de unas avionetas. Y este de acá es un azulito. Me gusta porque estos de acá sí son muy necesarios, la verdad. Ahorita, acá, por ejemplo, en Japón, pues, ya va a cambiar el clima. Entonces, estas ropitas sí están muy buenas porque son extras, la verdad. Para mí sí, me salva muchísimo. Luego, también, en la bolsita me vino este, esta de aquí, que es un jabón. Es un producto brasilero. Es un jabón líquido. Huele riquísimo, la verdad. Huele muy rico. Vamos con otra bolsita porque son tantas cosas que está llena toda esta caja y, la verdad, quiero acabar rápido. Acá tenemos otro de aquí, que es un conjunto también. Este es de H&M, dice aquí. Es una amiguita que vino el día de ayer. La verdad, estoy muy agradecida con ella porque le trajo unos obsequios a mis hijas. Estas cajas son dos bodys. Son de Mickey Mouse. Son muy bonitos. Miren qué bonitos. Y, bueno, la verdad que están súper bonitos. Me gustaron. De verdad, gracias, gracias, Ale. Este, también me trajo estas mediacitas de Mickey Mouse. Están súper bonitas. Miren qué curiosas que se ven. Son cinco pares, creo. Sí, cinco pares. Miren qué bonitas. Todas son de Mickey Mouse. Y están preciosas. De verdad que sí, te agradezco muchísimo, de verdad, por estos obsequios para mi bebé. Y ya después te mando fotito cuando se los ponga. Bueno, vamos a agarrar otra bolsa. Tengo un montón de bolsas. Este de acá. Vamos a sacarlo de su bolsa. Aquí me vino, miren. Lo bueno es que como es ropa blanca, clara, no se llega a captar. O sea, yo me veo bien el color, pero se ve muy claro. Vienen con un gorrito, un polito, así estilo japonés. Porque viene como cruzadito para amarrar acá. Esos son así, aquí en Japón. Y es que este es un body y este es como para... O sea, este es como un look completo para bebé. Esto va adentro y esto pues va encima, ¿no? Esto de aquí es para taparle todas las piernitas. O puedes también utilizarlo para separar, ¿no? La verdad que está súper bonito, de verdad. Bueno, aquí tengo una toallita. Que la verdad, súper útil para una toallita. Porque la verdad, pues ustedes saben que los bebés utilizan toallitas. No se ve bien, la verdad. La luz no me está ayudando. Y eso que solamente tengo una luz aquí adelante, se me está viendo así. Bueno, esta es una toallita. No la voy a estar, miren. Es grandecita. Bueno, aquí el bebé pues va a bailar. Porque el bebé son chiquititos, ¿no? Pero sí estoy súper nerviosa. Ustedes no saben cómo estoy yo ahorita. Súper nerviosa. Bueno, vamos a sacar lo demás. Esta que está aquí, pues es un polito. Es un polito. La ropa del H&M son súper lindas. Este de aquí me encantó, de verdad. No sé, no me acuerdo quién fue que me lo dio. Es un pantaloncito drill. Miren qué cosita tan bonita. Súper linda, de verdad. Estas ropitas se las voy a colgar. Acá tenemos un body. Chiquitito. Súper bonito, miren. Me encantó. Vamos a sacarle... Bueno, no lo voy a sacar de acá porque sí pensaba como que colgarlos. Algunas prendas pensaba colgarlas. Y ya las que son como que para diario, pues dejarlas en unos cajones. Así que ya luego les voy a enseñar cómo es que voy a organizar un poquito las cosas. Amiguita que vino ayer, me trajo esta bolsa con unos obsequios para mis hijas. Y aquí dentro, pues también me vino una bolsa de pañal. Ustedes saben que los bebés utilizan harto pañal. Harto pañal. Y más porque ellos, pues, solamente mamán y hacen popó, mamán y hacen popó, mamán y hacen popó. Esa es su vida durante que nacen, durante que están chiquititos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir continuando. Porque si no, se nos va a pasar la hora y no quiero que el video sea tan largo ni que se me aburran. Esta bolsita de acá me vino esta cosita tan preciosa de Doraemon. Esta de aquí es para que metas al bebé acá. Esto lo puedes poner en el coche del bebé o en la cama si quieres tenerlo bien abrigadita en ese momento. O si no, pues a la hora que lo vas a cargar, pues, no se te vaya a soltar la frazada por aquí por los piecitos. Y no le vaya a entrar frío. Entonces, lo metes aquí como un costalito, aquí, y lo cargas a tu bebé de esta manera. Entonces, muchas maneras de cómo lo puedes usar. Este de aquí es de Doraemon. Y aquí tiene un cierre, si es que lo quieres sacar. Bueno, sí que tienes que dejarlo abierto. Y de ahí lo cierras. Este está precioso. La verdad que sí está bien bonito. Vamos a ponerle aquí su misma bolsa porque como se estira, como es grande, tengo miedo que se me vaya a ensuciar. Así que lo voy a dejar acá para seguir este congreso. Bueno, chicas, comenzamos. Comenzamos, no, continuamos. No sé quién fue que me regaló esta chompita de aquí, miren. Es tejidita. Y tiene a Snoopy aquí. Así que lo voy a doblar para guardarlo. Bueno, esta bolsita de acá me había venido también en una colonia. Sino que mi hija ha estado sacándome las cosas para estar mirando la ropita. Me vino también estas dos sandalitas chiquititas. Son bien bonitas, miren. Son bien chiquititas, pero pesan estas sandalias. ¿Y por qué te voy a dar la palita para allá? Bueno, en esta bolsa de acá tenemos otro conjuntito igual. Es un set que me viene tres politos y dos bodys. Ay, Juan, me voy a asustar. Este de acá. Están bien dobladitos, por eso que no se llega a apreciar. Son dos politos, los politos. Pero esto de acá es así al estilo japonés porque vienen atados acá. Así. Son cruzaditos. Son tres politos, pero se los voy a meter acá. Los voy a poner acá. Y estos dos de acá son enterizos, son con los piecitos. Así vienen. Estos vienen dos con tres politos. Después, esta es una que me hizo también. Lista. Lo bueno es que esta ropita sí, para estar así, para que esté fresco, suelto, así. Son buenas, ¿no? Porque son, aparte también que les dura bastante. A ver, acá tenemos. A ver, por acá. Este es que te duro, porque ya no voy a comprar más. Este es un pantaloncito drill. Ahí está mi mini pantalón. Tiene mejor ropa que yo. Mejor que los dos, creo. Y este, que es un body también, que viene unos helicópteros y unos avionetas. Ahí está, miren. Creo que estará un conjunto, pues, ¿no? Así que lo bueno es que viene con los ganchitos como para poder colgarlos. Eso es lo bueno. Si estoy así es porque me está dando un poquito de sueño. Creo que como está este... Después de comer siempre me hace como que sueño. Vamos a sacar esta bolsa. A ver, vamos a abrir. Uy, te noto con un nudo. A ver, esta cajita de acá es para poner los biberones. Y a veces se le echa, creo, un líquido. Pero este creo que es más para... Sí, se le echa un líquido también. Esto es para dejar los biberones aquí dentro y que se conserven, ¿no? Puedes dejar acá las tetillas y puedes dejar las botellitas aquí paradas para que se mantengan en buen estado. Acá tenemos barreros. Este de aquí es para lavar el biberón. Acá también tenemos mediecitas. Tres pares de medias. Quitas, quitas, quitas. Quitas. Acá hay un paquetito de toallas húmedas. No sé si se ve, pero se ve muy blanco. No sé por qué se ven blanca las cosas ahí. ¿Por qué no tienes mucha luz? No, sí tengo poca luz. Estos son dos politos. Yo creo que los voy a sacar de las bolsas porque... Porque ya voy a guardar hoy día todo en los cajones. Ahí está, miren, dos politos chiquititos. Chiquititos, chiquititos. Son dos. Antes era todo rosado, rosado, rosado. Ahora todo es azul, azul. O sea, acá son dos bodys. Los de ahí eran dos politos y estos son dos bodys. Así que incluso estoy que me quiera gripar. No sé, estoy bien piña, estoy bien salada. Todo me quiere dar. Estos bodys son buenazos, chicas, porque la tela es muy buena y la tela cede. O sea, así cuando están más grandecitos les va a quedar igual. Yo, la verdad, Sasha, por ejemplo, tiene ropita así de algodón que ha estado bien chiquita y hasta el día de hoy le queda. Creo que también porque aparte Sasha es pequeñita, ¿no? Y le queda. Bueno, acá. Vamos a poner la bolsa para allá. Acá tenemos tres biberones. Bueno, siempre son útiles porque yo igual pienso darle pecho igual, ¿no? Pecho y biberón. Aunque siempre en las clínicas siempre te aconsejan darle los dos. Acá, en Perú no. ¿Ah? En Perú no. ¿En Perú no? No, en Perú. ¿Pecho nomás? Sí. ¿Todo en el pelo yo hice a Nicole? Ah, pecho. Acá, bueno, acá te dan los dos. Ya dependes de ti si le quieres dar pecho nada más. Pero es pecho y ya no son los. Si tú quieres le da biberón, pero porque está más grande. Este de acá es un roponcito. Este de acá es de Winnie Pooh. Es igualito como el de Mickey Mouse, pero este es amarillito. Está de Winnie Pooh. Viene con su gorrito. Esto es lo bueno que se abriga. Y lo bueno que me gusta de esto es que acá sacas la manito. O si no quieres que saque la manito, lo que no le entre frío, lo doblas. Y ya tiene tapado aquí. Igual la parte de... Bueno, acá lo bueno que aquí es cerrado, ¿no? Pero sí me gusta eso de que en las manitos está cerrado. Bueno, si quieres lo cierras. O si quieres lo dejas así abierto, ¿no? Pero es muy útil. Esto es de acá. Bueno, ya casi estamos acabando aquí algunas cosas. Este de aquí tenemos... Este es un... Una ropita de Superman. Pero este es de manga corta. Es como para cuando ya llegue el veranito. Acá tenemos otro que es así, miren. Tiene botoncitos en la parte de adelante. También de Superman. Miren, el otro es de... El color gris. Y este es en azulito. A ver... regalos este acá también tenemos pañal ese día saque unos para ponerle en la pañalera también pañal acá también tenemos más pañales este de acá me regaló mi mamá creo que es para cuando los bebés nacen le pones la huellita ha visto eso de acá se pone su huella también se va a poner el piecito tu pie no va a entrar acá mira qué bonito es la gamosita del acá te dice cómo tienes que hacerlo miren es bonito juan me ajuste de elefantito es así mira mira no sé por qué me gusta el elefante mira esa es para poner este la foto del bebé entonces ponen las fotos y en la parte de acá se pone lo que es la huellita aquí está creo es un material acá no sé qué material será que se pone la huellita bueno vamos a tener que que luego traducir esto porque es para poner acá la huellita y ese es un recuerdo para que lo puedas poner en el cuarto miren está bien bonito es blanquito pero es camusado y tiene este por este bordado con hilo dorado más o menos así miren así es para tenerlo de de recuerdo yo pienso que se vería más bonito el piecito pero como es el piecito va a estar bien chiquitito a ver acá también tenemos unas cosas que que nosotros hemos comprado debe ser por acá este es un este también que viene dos polos y dos bodies así como les había enseñado pero este de acá es de los monstruos estos son de los monstruos estos son más gruesitos creo miradero pensaba que era más derivado este es de los monstruos este tiene para las para los piecitos también este es de los monstruos vieron pero los monstruos niños son bien bonitos acá tenemos otro pero son bien bonitos me hace acordar cuando la Amy la Amy creo que tenía de estos así parecidos estos son dos politos curiosos están estos aunque estos de acá ahorita que por ejemplo que nazca le va a quedar como vestido porque son tan chiquititos también acá hay barreros este es lo que compramos nosotros ese día la verdad nosotros no hemos comprado muchas cosas porque el bebé por sí dejan bien rápido la ropa y ya hemos tenido ya tenemos experiencia por Amy que Amy dejó un montón de ropa porque Amy si tenía bastante estos son baberos porque los cilos baberos si son bien necesarios también agarramos este hisopo pero estos hisopos son para 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 bien bebitos y son bien finos esto de acá también se le usa como para limpiar el ombligo también Juan quiso comprarle esto esto de acá es para a la hora que uno lo va a bañar echarle agüita bueno vamos a seguir tenemos acá un champú lo bueno de los champú de acá de japón es que no contienen este olor o sea son muy naturales son muy naturales y son pura este son como pura espuma pero por lo que veo este de acá dice champú y se puede utilizar en la cabecita o tanto como también en el cuerpo se puede utilizar acá tenemos una toallita que habíamos comprado pensando que no tenía toallita pero sí tenía toalla sí había una toallita celestemente que abrí no está bien pero si no permite este de acá este de acá es de un pollito es así para poner acá la cabecita y ya este para el bebé esto lo vamos a guardar a ver vamos a ya casi ya estamos aquí por acabar sí estamos por acabar esto de acá era esto de aquí creo que ya se les había enseñado este es el otro que Juan cuando fui a comprar estos son tres politos y dos bodis es como cuando tu fuiste a comprar o no te acuerdas ah cuando me fui al saludo de trabajo no te fugaste si quieres tú te compré ahí te aseguro que has dejado ahí los siete panditas ahí está ¿cuál es siete panditas? yo le compré una ropita de pandita ahí está colgada sí sí te acordadita ahí está este es un pollito pensé que era más galerga no me acuerdo este de acá es un enterizo es un enterizo estos de aquí son bien útiles te acuerdas cuando la ticha la Amy tenía eso y le quedaban hasta cuando estaban más grandes o sea hasta cuando hasta que tienen creo ocho meses diez meses no me acuerdo hasta al año le quedan eso eso le quedan eso se estiran son buenos son multiosos eso de aquí basta basta hasta más edad le queda acá tenemos otro que es más grande es un body vienen dos bodies y tres pollitos acá el fan recogió unas mediasitas de chinchán acá tenemos un body bueno el otro body yo lo saqué porque le estaba guardando en la pañalera este es otro un azul pero es de manga larga porque ya de aquí a poco también ya cambia el clima así que hay que tenerlo abrigado después de más cera hay que hacer acá las cosas una este tres pares de medias ustedes verán como tengo acá todo filado acá porque hay bastantes hojitas después unas mediasitas de de Winnie Pooh chiquititas chiquititas acá más baberitos porque por si los baberos si la verdad utilizan bastante porque cuando uno le da de lastar pues la verdad si manchamos bastante los baberos lo bueno de acá lo bueno de acá es que este de acá por ejemplo es doble es más gruesito o sea como que si se moja no le va a llegar hacia hacia el bebé después que más ya por terminar esto de acá ya les había enseñado ya a ustedes creo les había enseñado en el blog creo que era de unos regalos que me habían dado en Perú ya les había enseñado pero bueno una chica no acertó porque una amiga me regaló unos zapatos y son de mujer pensando que iba a tener otra mujer pero pero no miren estos son zapatitos de Perú y bueno algunas pensaban que iba a tener nuevamente una niña pero miren parecen unos yaveritos chiquititos están bien curiosas miren la miniatura bueno en la colonia es que no encuentro en la en la el champú es que no encuentro ¿se acuerdan que había una botellita chiquitita con un delfín arriba? sí eso no lo encuentro seguro las bebés la habrán agarrado porque ellas como han estado curiosas agarrando las cosas han estado ahí de chismositas mirando la ropa del bebé porque sí ya es la más desesperada que ha estado queriendo que arregle las cosas acá tenemos otros zapatitos de Perú y este de acá este chiquitito y bueno ya no hay muchos zapatos acá tan chiquititos aquí en Japón estos de acá son de Perú así que eso sería todo de verdad fueron bastantes regalitos y bueno pues chicas gracias por vernos yo creo que eso sería todo de verdad sí fueron bastantes cosas ahorita tengo todo hecho un desastre acá porque he tenido que sacar todo de una vez porque ya vamos a arreglar la ropa porque pues ya faltaba muy poco tiempo también para que venga el bebé pero no es cuanta para que llores este me olvidé son unos zapatitos así chiquititos me olvidé de mostrarles estos este creo que me regaló mi cuñada un gorrito de Mickey Mouse en esta bolsita fueron dos dos bolsitas el de Superman también era este es un shortcito de Mickey Mouse y este es un body mira bien bonito mira Juan Mickey Mouse este es un conjunto creo un short con con este de acá está bien bonito y bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado todos los regalitos que me han dado y pues agradecerle a todas las personas que me han dado todos estos regalos incluyendo también Juan porque también Juan le he comprado también cositas yo después mi pasada que le compré ah esta ya pero ya le he mostrado esa si ya le he mostrado creo yo si no me equivoco porque las cosas que estaban colgadas allá yo las había mostrado en el blog hace unas semanas atrás porque te acuerdas cuando fuimos allá en la hdm y bueno chicas eso sería todo espero que les haya gustado el video aunque no sé si haya sido un poco largo el video pero bueno fueron varias cositas así que nos vemos en el próximo video y cuídense mucho ¿cuál tienes algunas palabras que agregar a este video? anímense a tener hijos bueno chicas ya nos vemos cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye